Y la verdad es que escuchaba también la nota anterior y quiero ser sincero, a mí me afecta ver cómo sufre mi pueblo, mi pueblo chileno está sufriendo y nadie por la mierda, nadie hace nada por eso yo tomé esta porquería, la tomé como un símbolo de entender que necesitamos ley, necesitamos orden pero hoy día la ley defiende a las lacras delincuentes y el orden es una risa y me van a disculpar los señores Ominán y Yosandón pero ellos ahí están hablando de cosas intrascendentes a quién le importa Piñera, a quién le importa Boric, a quién le importa Ricardo Lagos a mí me importa la gente que se la están cagando, que la están matando en la calle eso me duele, me duele en el alma, es mi pueblo mi pueblo chileno está sufriendo sí, entiendo, perdón, diputado pero de verdad es una cosa que duele, duele diputado, lo entiendo, le pido que se calme porque se ve un poco sobrepasado me duele, no agüita con azúcar sí, no entiendo que le duele vamos a abrir una pausa y estamos ya de vuelta para entrar en el debate con mayor sensatez y con menos emocionalidad volvemos diputado con ustedes